Recuerdo la ciudad, recuerdo la canción Parece que fue ayer, corriendo en la estación Si esta vida se fue, tal vez será en otra vida Qué rápido va a entrar, me llevo a otro lugar Mis ganas de voler, tus ganas de llorar Hay tanto por perder, tus madres no lo sabían ¿Qué voy a hacer sin ti todo este tiempo? Un amor que se queda, tal vez, tal vez Queda la recuerdo y la lágrima Un amor que por ti nunca va a amar Cuántas veces llenas, no se sabe llorar No se sabe llorar, no se sabe llorar Tengo tanto miedo, no se sabe llorar Y ahora voy a hablar de tu honestidad No sé dónde voy, no sé dónde vas No se sabe llorar, no se sabe llorar Pero no, ya no Pero no, ya no Pero no, ya no Este tiempo, tiempo El amor que se quiere hasta que no te vale Que no te pierdas en la lágrima Que no te pierdas en la lágrima Que no te pierdas en el tiempo que nunca más Y más mal en el cielo es esta verdad Que no te vale siempre Que no te pierdas en la caminar Y ahora voy a hablar de que no necesitas Y ahora voy a hablar de que no necesitas Nunca para siempre No te pierdas en la lágrima No te pierdas en la lágrima No te pierdas en la lágrima Que no te pierdas en la lágrima Tú tienes que charlar Gracias por ver el video.